Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el... Cómo que me estás picando. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando. Cómo que me estás picando. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. Cómo que me estás picando, ah, pa' ir con el chico. ¡Gracias! 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 Se puede liar, por favor, saquemos la de sacarla o de eliminarla? No, no, la toquemos de una patada. ¿Cómo sale? Un viejo que llevo los frases, eh? Voy a caer un poco hasta el botón. No, weón, estás loco. De hecho, se escucha un poco afuera la guitarra. Sí. Pero se escucha todo. Esa fue es ma grande, weón. A un rato, no? Está como un covete, weón. Lo que hace es que agarran la weón una hora a la semana, bueno. Ya, ya, ya. Cuidado, me cagás con la guitarra. No, la pare. Mirá, bueno el otro día. Mira, mira. Mira, mira, mira. Esa lo que hace es un poco. La canción, poco. La canción, poco. Y ahora, igual, caga los huevos. Parece que en la caga. Ya, ya. Ya, ya. Es que no cagas. Estaba escuchando que podíamos partir de un millón de dos, como partir así de lento a dejar la niñada. Si nos prendemos fuego. Si. Estaba escuchando que podíamos partir de un millón de dos, como partir de un millón de dos. Estaba escuchando que podíamos partir de un millón de dos, como partir de un millón de dos, como partir de un millón de dos, como partir de un millón de dos. Estaba escuchando que podíamos partir de un millón de dos. Estaba escuchando que podíamos partir de un millón de dos. Estaba escuchando que podíamos partir de un millón de dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!